Música 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 La zona cero Don Tomás Alonso Quiero que baile, que baile, que baile, que baile Música 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 Se la guitarra toca las piernas, se vibra el corazón, se la guitarra toca las piernas, se vibra el corazón. Se la guitarra toca las piernas, se vibra el corazón, se vibra el corazón. Se la guitarra toca las piernas, se vibra el corazón, se vibra el corazón, se vibra el corazón. Se la guitarra toca las piernas, se vibra el corazón, se vibra el corazón, se vibra el corazón. Se la guitarra toca las piernas, se vibra el corazón. Se la guitarra toca las piernas, se vibra el corazón. Se la guitarra toca las piernas, se vibra el corazón. Se la guitarra toca las piernas, se vibra el corazón. Se la guitarra toca las piernas, se vibra el corazón. Se la guitarra toca las piernas, se vibra el corazón. Se la guitarra toca las piernas, se vibra el corazón. Se la guitarra toca las piernas, se vibra el corazón. Se la guitarra toca las piernas, se vibra el corazón. Se la guitarra toca las piernas, se vibra el corazón. Se la guitarra toca las piernas, se vibra el corazón. Se la guitarra toca las piernas, se vibra el corazón. Se la guitarra toca las piernas, se vibra el corazón. Se la guitarra toca las piernas, se vibra el corazón. Se la guitarra toca las piernas, se vibra el corazón. Se la guitarra toca las piernas, se vibra el corazón. Se la guitarra toca las piernas, se vibra el corazón. Se la guitarra toca las piernas, se vibra el corazón. Se la guitarra toca las piernas, se vibra el corazón. Se la guitarra toca las piernas, se vibra el corazón. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!